Con 85 votos, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la cancelación de las entidades civiles sin fines de lucro, Asociación Pro-Universidad Agropecuaria de la Quinta Región y la Asociación Pro-Universidad de Ginoteca y Fundación Universidad de Movil Latinoamérica Campus. Y la justificación se debe que dos de ellas no se encuentran inscritas en el Departamento de Registro y Control de Asociaciones y la otra que no han reportado al ente regulador sus estados financieros de 2004 al 2020. Deberá proceder a la cancelación de la inscripción respectiva de cada una de estas dos asociaciones contenida en este artículo en un plazo no mayor de 72 horas y sin costo alguno, poniendo en conocimiento al representante legal de cada una o quien haga las funciones de tal para que procedan a la entrega de los libros de ley, el sello de cada una de las asociaciones y la fundación y documentos que pudiera requerir la autoridad. Dicha cancelación fue respaldada por la bancada del PLC. El diputado Roberto Lira dijo que continuarán las limpiezas de ONG que no han cumplido con la ley. De todas las organizaciones, ya sean en este caso sin fines de lucro, ya sean fundaciones o asociaciones, sean religiosas, sociales o de otra índole, ya sea educativa, pero que no están cumpliendo con los requisitos formales, creo que se van a ir haciendo esa misma limpieza que se está dando. Hemos comprobado y constatado que efectivamente las primeras dos personalidades jurídicas no se habían inscrito cuando manda la ley. Dos asociaciones, Pro Universidad Agropecuaria y la Asociación Pro Universidad de Inotega. ¿Y la tercera? Esas dos no se inscribieron. Una vez que habían dado la autorización, tenían 15 días para poderse inscribir. Ellos fueron autorizados desde el 93 y 94. Entonces, a la fecha, ese es un requisito sin ecuano para que sean canceladas. La tercera, que es la Fundación de Universidad, esa había un número, el número perfecto. Pero, ¿qué pasa? Existe una ley que está vigente en la actualidad, la ley 1040, la ley 976, que obliga a esas personalidades jurídicas a realizar ese informe de todo el actuar de la personalidad jurídica de la Fundación. En este caso no lo hicieron. A finales del año pasado también le fue cancelada su personalidad jurídica a la Universidad Huispán. Noticias 12, Darlen Tellez.